... ...que un lugar tan importante termine en condiciones tan abandonadas, en ruinas prácticamente. Desde aquel episodio que ustedes recordarán, en plena Navidad, un incendio en la zona del Cabildo. Desde ese momento ya prácticamente ningún esfuerzo se ha hecho, hay que decir, Iván, para recomponer ese lugar y poner de nuevo en condiciones. Hasta ahora solo fueron promesas de restauración que han quedado por el camino. Se está por cumplir un año de este incendio que dejó en la calle a más de 100 familias de la Chacarita y que además afectó al histórico edificio del Cabildo este patrimonio nacional. El día de hoy regresamos a ese sitio para observar cómo se encuentra el lugar. Y hay que mencionar que el Cabildo sigue en total estado de abandono, en ruinas. Pareciera un reflejo de la realidad de nuestro país. Un lugar que debería estar realmente en las mejores condiciones, incluso todo ese marco de las tres plazas. Zona que es considerada cuna de la patria, hoy en estado de total abandono. Lo que explican las autoridades, porque esto depende presupuestariamente del Congreso Nacional, es que los trámites para el cobro del seguro, también los estudios para determinar el impacto que tuvo este siniestro, lleva mucho tiempo y es por eso que no se han iniciado aún las obras, pero aseguran que este mes de diciembre, incluso mencionaron que el día de mañana ya se podrían tener novedades en ese lugar con el inicio de las obras de restauración y puesta en valor, que por supuesto se va a extender por mucho tiempo. Mientras tanto, el patrimonio que se exponía en ese lugar está, por ejemplo, en la bóveda del Banco Central del Paraguay, y en otros lugares, bajo estricta seguridad, aseguran, pero por de pronto, este es el panorama que se tiene en este sitio histórico, ex Congreso Nacional y lugar de otros acontecimientos históricos de la historia de nuestra nación. La actual directora del Centro Cultural de la República, El Cabildo, este es el nombre que lleva actualmente, la señora Margarita Morselli, daba detalles sobre los trámites que se llevan a cabo para el inicio de las obras de refacción. Muchos fueron los trámites que hubo que hacer ante el seguro, porque es una suma muy grande, y por supuesto se tienen que tomar todos los recaudos ellos mismos y también nosotros, haciéndolos comparativos con la universidad, con la FIUNA, la Universidad de Ingeniería. Y ahora ya hemos culminado, y la aseguradora Alfa comienza mañana con el representante Rodi Domínguez, ya nos aseguró, y también el ingeniero Alejandro Sánchez Nauman, que es el encargado de hacer el arreglo de todo ese nuestro tan valioso patrimonio. Bueno, de nuevo la historia de estamos a punto de... Todo este tiempo ha transcurrido sin que en verdad, así como bien decías Iván, se haya tomado ya alguna determinación y se haya hecho algún trabajo. Son supuestamente los protocolos, los trámites ante la empresa aseguradora, según lo que dijo Morselli. Exactamente, la empresa aseguradora es Alfa S.A. de Seguros y Reaseguros y 3N Arquitectura Ingeniería, es la que ganó la licitación para las obras de refacción que estarían iniciando este mismo mes de diciembre, según informaba la directora del Centro Cultural de la República, El Cabildo. Sin embargo, ya ha pasado prácticamente un año y este es el panorama, incluso en la zona siniestrada, vimos que habían algunas partituras, partes de algunos libros, algún colchón abandonado, estos calzados, lo que incluso nos da a pensar que el lugar podría funcionar como aguantadero, porque esto está en una zona en donde lamentablemente el delito está a la orden del día. Sí, señor. Y las imágenes que estamos observando en este momento muestran precisamente cómo un lugar histórico tan importante se ve de esta manera en ruinas, así como bien dice el Zócalo, pudiendo convertirse inclusive en un aguantadero de alguna que otra persona que pretenda ingresar hasta ese lugar, pero lamentablemente hasta este momento sin posibilidades y solo con promesas de restauración. Gracias, Iván, y ojalá esto sirva también para que las autoridades tomen conciencia de la importancia de un lugar como este.